ladrones al acecho de las tiendas ya han sido varias las tiendas que han sufrido asalto según nos llegan mensajes por medio de las redes sociales esta vez dos hombres llegaron a una tienda ubicada en la octava avenida y segunda calle b en la zona 1 del barrio la democracia de jalapa dejando herida a la señora de la tienda bomberos voluntarios llegaron a la dirección antes de escrita y le prestaron los primeros auxilios a la señora maría de la cruz velásquez de 44 años y a su hija reina mateo de 16 la primera presentaba heridas cortantes en ambas manos y la menor únicamente crisis nerviosa por lo que luego de estabilizarlas las llevaron a la emergencia al hospital nacional dos hombres ingresaron a la tienda y me colocaron un cuchillo en el cuello dijo llamaría al defenderme fue cuando me hirió las manos no sé si el otro sujeto se llevó el dinero de la venta del día o algo porque no encuentro nada decía mientras llegaban los socorristas estaba tan nerviosa y los vecinos llegaron para auxiliarla mientras llegaban los bomberos para los t21 los chapines y el mundo notijalapa.net